Gracias por la asistencia. Empezamos a la serie en curso. El dibujo este representa cómo podía estar la Academia de Platón. Bertrand Russell, que fue científico, filósofo, matemático, de las personas más leídas en el siglo XX, que publicaba en su historia de la filosofía occidental cómo en la Academia de Platón, que estaba situada en la escuela de Atenas, se desarrollaba la actividad intelectual en conversaciones, coloquios y debates, y también en lecciones magistrales. Pues eso es lo que queremos hacer en la Academia, lo que estamos haciendo este año, con los debates en Moratín, seguir el espíritu académico y, a partir de un ponente prestigioso en un tema, que puede ser académico o no, puede establecer un debate para que interpretamos el tema. ¿Y por qué el tema de hoy? Dos libros recientemente publicados, los que se le pedirá de Ignacio, han colocado de nuevo en la palestra el antiguo dilema del diálogo entre la ciencia y la fe. Él nos va a aclarar cómo, a pesar de que estos libros tratan de demostrar la existencia de Dios, no es una cosa que se pueda demostrar científicamente, pero cómo tanto la religión y la ciencia, o la fe y la ciencia, pues pueden añadirse dimensiones o aclarar algunos aspectos. Y para tratar el tema este que tenemos, tenemos a una persona bastante joven, un joven académico joven por su dinamismo intelectual, entrega e ilusión que la mantiene como mejor que cada uno de nosotros. Una persona que posee una extraordinaria inteligencia, capacidad de trabajo y capacidad de servicio. Siempre dispuesto a servir con buena cara y con generos y ganas. Ignacio Nuñez de Castro nació dentro de 17 días, hace 87 años, aquí en Málaga, muy cerquita. Ingresó muy joven la compañía de Jesús, con 18 años, en 1955, y se ordenó sacerdote en junio de 1969. Los estudios en Málaga los completó en el Colegio San Eustán de Ibrado, el bachillerato, y luego, en sólo ocho años, entre 1962 y 1970, obtuvo tres licenciaturas. En 1962, la Facultad Filosófica Complutense, título de licenciado en filosofía. Cuatro años más tarde, en la Universidad de Sevilla, el título de licenciado en ciencias químicas, donde obtuvo el premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla al mejor expediente de su promoción. Cuatro años después, obtiene la licenciatura en teología en la Facultad de Teología de Granada. Y sólo dos años después, realiza el doctorado en ciencias, nada más y nada menos, con Federico Mayor Zaragoza, y recibiendo el premio extraordinario doctorado. Entre su formación, no acabaríamos nunca, pero quiero destacar que fue becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Pulpo, teniendo allí una estancia como profesor. En su actividad profesional, ha sido profesor ayudante y adjunto de bioquímica a la Universidad de Granada, profesor agregado de bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1973 y 1981, y desde el año 1981, durante 31 años, en la Universidad de Málaga, catedrático de bioquímica y biología molecular. Ha recibido muchas, muchas distinciones, pero por destacar una, el premio Maimonides de investigación concebido por la Junta de Andalucía. Su magisterio no se ha limitado a estas universidades, sino que ha sido profesor invitado para hablar de filosofía de la naturaleza, en la Universidad Pontificia de Comilla de Madrid, en San Salvador, en Argentina, Córdoba, en la Universidad Javeliana de Colombia, y en México, fue invitado por la red de universidades iberoamericanas a dar un curso sobre bioquímica. También ha sido profesor habitual durante muchos cursos en la Facultad de Teología de Granada y 30 años en el seminario diocesano de nuestra sociedad. Entre la sociedad de la que pertenece, la Sociedad Española de Bioquímica, la Bioquímica Society, y desde 1997, el numerario de la entonces sociedad, hoy Academia Maraínea de Ciencias. Sus trabajos científicos han ido, sobre todo, en dos líneas, hasta 1975, estudiando la regulación del ciclo de los ácidos y carros cílicos en levadura, y desde entonces hasta poco antes de su jubilación, como profesor universitario del metabolismo del nitrógeno en células tumorales. Ha publicado muchos libros, algunos como bioquímicos, como el manual de encimología, publicado en Madrid en 2001, y otros interesantes relacionados con el tema que hoy nos ocupa, como el rostro de Dios en la era de la biología, Pegar de Chardén, hombre de ciencia y hombre de fe, la dignidad del embrión, reflexión en torno a la vida humana, la bioética, un camino para el presente, o cruzando el puente, problemas éticos relacionados con la vida. Este es escrito en colaboración con Eduardo López Asintas. También, recientemente, hace tres años, tuvimos la suerte de la Academia de acoger la presentación de su libro, La Quina, el Mate y el Purares, Jesuitas Naturalistas de la Época Colonial, que esconde una investigación de muchos años sobre la gran labor de los jesuitas naturalistas en Europa, en América, en América. No solo publica libros, sino colaborador habitual en revistas tan interesantes como Paradigma, elegida por nuestro académico Antonio Léz de Bayona, Proyección, Pensamiento, Diálogo Filosófico o Tendencias 21. También es colaborador habitual de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta, aportando temas sobre filosofía de la biología y la ciencia. Y en los últimos años ha pronunciado numerosas conferencias sobre biótica y el diálogo ciencias-té. El mayor valor de una academia, sin duda, son las personas que la integran. Ignacio es un lujo para nuestra Academia Maravillana de Ciencias desde hace 27 años que ingresó a la misma. Ha hecho muchas, muchas actividades y contribuciones incluso al Instituto de Academia, pero ahora mismo es el momento de señalarla. Quería destacar dos detalles simplemente. En la actualidad, el vicepresidente segundo de la Academia, el vicepresidente primero, el profesor Becerra, que también aparece en esta imagen. Y quiero destacar cómo cuando ingresó Margarita Sala hace un año como académica de honor, sin duda, una de las científicas más importantes de toda la historia de la ciencia en el mundo, la persona encargada de hacer el discurso de contestación a su ingreso, pues fue Ignacio Núñez de Castro, que lo podía hacer desde ahora. Y no me enroge más, muchas gracias Ignacio por tu dedicación y por haberte brindado para enriquecernos hoy. Y tiene la palabra. Bueno, cuando lo hacen a mí como Fernando, se queda un poco avergonzado, pero que comprendan todas las rebajas que hay que hacer a todo esto. Bueno, pues, últimamente se acaban de publicar y con una preponderancia de la distribución académica y conferencias por todas partes y la prensa, estos dos libros. El libro, uno es francés y otro es un español. El libro francés, este, pues voy a leer con así, que es dos, la ciencia, las pruebas. La ciencia, ¿cómo ponían? La ciencia, no va a apelar de Dios. Y luego, este otro, las pruebas, evidencias científicas de la existencia de Dios, José González González Sultado. Este es un gran ingeniero que ha trabajado por el mundo entero muchísimo, pero ha recaído ahora en España y ha publicado este libro, el cual también hay muchísimas conferencias, lo pueden buscar en internet, hay conferencias suyas, que le he oído hace poco una entera, muy interesante porque es sobre su libro. Pero, en fin, ¿qué pasó? Que esto lo leyeron algunos de los académicos y tenemos un chat interno en la academia. Y entonces, pues, aquí, estos otros libros que se acaban de publicar últimamente. Bueno, pues, este es biología sin Dios. Bueno, este se acaba de presentar el día 5 en Madrid. Hoy estamos, no, ya hace cuatro días. Cuatro días. Este es de un chico que fue alumno mío también, porque como no he estado por esas partes peregrinando, pues, este fue alumno mío en Granada. Bueno, este es un astrofísico que hizo la tesis doctoral en Caluanto, ahí en Tenerife. No, 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 no traía. No sé qué no traía. Bueno, y este, el astrofísico, se ordenó sacerdote, estudió en Granada, en la Facultad de Etiología, y ha hecho su tesis doctoral en Estados Unidos, y ahora nos presenta este, Econología sin Dios. Vean cómo el tema está muy candente en estos momentos. ¿Qué pasó en el gol de la academia? Que nuestro compañero, Federico Söriger, que no puede estar porque dice que duele mucho la espalda, pues decía, en todos los casos, los autores están convencidos de que Dios es asunto de la ciencia. Algunos lo dudamos. Pues, Federico Söriger. Bueno, y entonces, yo veo esto, y digo, ¿qué razón tiene lo que dice Federico? Que Federico Söriger decía eso. Para los autores está muy claro, y otros no lo vemos aquí. Entonces, yo dije, esto es, hay que hacer una pequeña puntualización. ¿Qué es lo que yo hice? Y entonces, yo recuerdo que esta puntualización que la tienen aquí, la hice yo en el momento en que me estaba revistiendo, y se habían retrasado, o que iban a estar en una, el colega de San Estanilao, un grupo de antiguos alumnos que tenían 30 años de la promoción, y dije, bueno, pues aquí, y luego, el libro adolece de una textología no actual, ya lo verán ustedes. Hay que hacer una distinción, una cosa muy sencilla. Una cosa es la condición de fe, que es razonable, un científico, por tanto, puede ser creyente, y otra cosa, voy a decirte, afirmar que la ciencia pueda demostrar la existencia de Dios. ¿Qué es lo que estos libros dan la impresión que pretende? Y yo creo que es todo por la imagen de Dios que hay, y que subyace detrás. Dios no puede ser objeto de la ciencia, Dios está siempre oculto en la naturaleza, y a eso lo dice Isaías, ocho siglos antes de Cristo, verdaderamente tú eres un Dios escondido. El Dios de Pascal, el Dios caché de Pascal, y el Dios también de Demet, el Big Bang. Y entonces, yo prefiero hablar de diálogo. Hay algunas fotos que ve que no las reconoce, y otras parece que sí. No, no sé por qué. Bueno, pues, lo primero que nos encontramos es que John de Huyper, en 1875, publica la historia de los conflictos entre la ciencia y la religión. Y entonces, ese libro, pues, fue aceptado, enseguida fue traducido al español, tiene un prólogo grande de Nicolás Sanderón, el que fue presidente de la Primera República. Y yo prefiero hablar de diálogo, integración, como Jan Barbour, y lo que significa, pues, un grupo de físico, teólogos, anglosajones, que son interesantes, porque, desde la física, están haciendo el diálogo entre la ciencia y la religión. Que es Jan Barbour, Arthur Peacock, John Paul Pijón, Jack Ellis, y otros muchos. Este es Jan Barbour, que es un genetista, pues, él pone una solución, que es la solución de no overlap in magisteria. Es decir, son dos magisterios que no se deben de confundir, que tienen su epistemología, cada uno de ellos, y por lo tanto, pero yo creo que hay algo que es común entre la ciencia y la fe. ¿Y cuál es ese puente común? Lo vamos a ver. Y ese puente común es, sin duda ninguna, es la filosofía. Hoy día la tendencia de mucha gente, desgraciadamente, y estos libros lo tienen lo mismo, es emplear las teorías como lógicas modernas, tanto para afirmar como para negar la creación. Es un ejemplo de incomprensión, lo mismo de la cosmología que de la creación. Es decir, lo mismo de la ciencia que de la teología que viene después. Sin embargo, el científico, en cuanto a científicos, dice Hans Pinn, como existe Dios, la pregunta por el origen, el sentido último de todo el proceso, se plantea también al científico, el cual no debe eludirla, pese a que no puede darle una respuesta en cuanto a científicos. Es decir, allí, como ven ustedes, y esto ha sido recogido por grandes grupos y tenemos un grupo muy interesante que es el de Sécola Vaticana en función, en unión, con el Center for Theology and Natural Sciences de Berkeley. Esto publicaron en el año 1987, 300 años después de la publicación de Polisaje Newton de la Filosofia Naturalis Principia Matemática, pues publicaron todo lo que fue una conferencia sobre este tema, de diálogo de ciencia y religión, pero incluyendo la filosofía. La monografía se llama Physics, Philosophy, and Theology. A quest for understanding. Es decir, una intencionalidad de comprensión de la última pregunta que nos van a poner tanto la física como la filosofía y la teología. La conferencia fue presidida por Robert Russell que es el presidente de este Center for Theology and Natural Sciences de Berkeley de California. Y luego publicaron una serie de tomos muy interesantes. Yo los tengo todos porque tuve un amigo en la película vaticana porque están aquí y los compren, van los 150 dólares cada uno. Pero me los mando todos. Por eso los tengo porque si no no los testigo. Bueno, pues y ahora lo más interesante de todo esto es que el Juan Pablo II se interesó mucho por la conferencia. Y entonces a él le mandaron en todas las notas finales que habían hecho. Entonces el Papa publicó una carta que le mandó al director de la especula vaticana el padre George Coyne, un americano muy simpático que estuvo aquí una vez en Málaga. Pues el padre George Coyne le manda al Papa a Juan Pablo II o San Juan Pablo II una carta tremendamente interesante. Mira, aquí sale la fotografía. Es una carta de Juan Pablo II ya en 1 de junio de 1988 que es cuando se publica el libro al director de Estrícula Vaticana George Coyne. Esto es casi un libreto porque tiene toda una gran demostración de su pensamiento de todo lo que piensa el Papa. Nos dice una cosa bastante interesante. Él dice como los teólogos tienen que aprender mucho de los científicos. Dice ojalá los teólogos de hoy sean como San Alberto Magno que aprendió tanto de la ciencia de su tiempo y hoy la teología debería aprender mucho de lo científico pero él hace en todo una frase que yo creo que es de estas frases lapidarias que se deben de recordar para siempre. Dice la ciencia puede purificar a la religión de sus errores y supersticiones. Una frase muy profunda. Y la religión puede purificar a la ciencia de si hidogatrías y falsos absolutos. Yo creo que esto merece un programa de investigación de mucho tiempo entre el diálogo entre la ciencia y la religión. ¿Dónde se encuentra la ciencia y la religión? Pues precisamente en la filosofía. Hay un librito muy interesante de Ufo Maltaza que yo lo leía hace ya mucho tiempo que es El problema de Dios en el hombre actual publicado por Guadalajara en el año 1960. Pero en ese librito este teólogo Ufo Maltaza decía la ciencia y el cristianismo con el cristianismo como religión o con la teología. Estas realidades que aparentemente se oponen sin conexión están enlazadas siempre por un campo intermedio. Visto desde la ciencia se presenta como concepción del mundo. Visto desde el cristianismo como religión y en su centro como filosofía. Es decir la filosofía es el puente que tiene que haber y tiene que haber un buen apoyo en cada uno de los dos porque si no la filosofía se convierte en un muro no en un puente. Bueno pues la filosofía por lo tanto tiene un papel de mediración. Consecuentemente la rama de la filosofía que hará de puente entre diálogo fecundo ciencia y fe es la epistemología que irá atacando los errores y supersticiones de la religión y los falsos absolutos de la ciencia. La epistemología verificará los conceptos de verdad realidad conocimiento método científico etc. El concepto de Dios pues es invencible o sea no lo pueden unificar y yo creo que ahí los que ven tan pronto a Dios pues a mí no me convence y me convencen a mucha gente. Pues estas cosas las estaba oliendo un alumno mío curioso un ingeniero de las de la Nestle en Suiza de la fábrica Nestle pero era un ingeniero de sistemas que contrató español granadino Julio Moreno Dávila y entonces él ha publicado un libro al cual yo le he puesto el prólogo que el libro es la filosofía puente y muro de la ciencia y la fe este cuando ya se jubiló en una granada está entre granada y suiza y asistía a las clases mía en Granada este que hacer de la filosofía de ser cifra hermenéutica del discurso científico con el que intentamos comprender nuestro mundo en su verdad de criatura libre de fallos absolutos ya que nuestro conocimiento de la vida siempre será asintótico una cúrgida sin término y apócrera y por otra parte le será también al que hacer de la filosofía liberar el curso religioso de los errores e interpretaciones de los símbolos en los que se expresa el lenguaje religioso y por tanto es enmascarar sus vanas afirmaciones y supersticiones si esto lo aplicamos por ejemplo a las primeras páginas del Génesis en las primeras páginas del Génesis están hablando esto es un peligro que lo tuvo hasta Pío XII como vamos a ver ahora con el mismo esto es un peligro que siempre está y entonces hay que tener en cuenta que la filosofía es mediación pero puede ser muro por lo tanto los dos extremos tienen que estar muy bien aclarados tanto en la teología o religión o expresión y como en esa filosofía que debe liberar al discurso biológico religioso de errores e interpretaciones de los símbolos porque el lenguaje religioso se expresa siempre simbólicamente por lo tanto la filosofía es que luego le libera de los símbolos para ver la felicidad por punta que hay detrás del símbolo y no quedarse únicamente en el símbolo es decir no quedarse en la manzana podrida el apple corrida no quedarse en eso sino quedarse en lo que está significando el símbolo de la manzana bueno pertenece a la ciencia y no a la teología da respuesta a la pregunta ¿cómo surgió el universo? ¿qué entendemos por materia? ¿cómo surgió la vida en la tierra? ¿cuál es el mecanismo de la evolución? ¿cómo surgió la inteligencia humana? por eso pertenece la ciencia las preguntas sobre el sentido de la vida y la historia que hay fuera del contenido de las ciencias experimentales pero las ciencias experimentales no son el único contenido del saber humano en todas las ciencias humanas y todas las formas de conocer que tiene el hombre de dónde vengo a dónde voy qué sentido tiene la realidad aquí recordad dos autores claves por una parte tenemos a Karl Popper y a Thomas Kuhn para Karl Popper la lógica de la investigación científica libro clave en hipistemología y Kuhn la estructura de la revolución científica libro clave también porque he agregado la historia tanto interna y externa de la ciencia al quehacer científico entonces tenemos dos libros claves que hay que tener siempre muy presentes y sobre todo en las deducciones del libro de estos libros Popper nos habla del método hipotético deductivo es decir Popper cierra completamente el método inductivo el método inductivo pues debe ser un método hipotético y deductivo y también el método puramente deductivo de la ciencia es decir en este sentido pues Popper iría un poco por lo de Kant que luego veremos de los juicios analíticos sintéticos de la ciencia y aquí hay que buscar una hipótesis que sea falsable falsable quiere decir que se pueda experimentar y demostrar por la experiencia que la hipótese es falsa si lo es y si la experiencia no demuestra la falsedad pero hay que poner a la hipótesis las circunstancias peores para que si es falsa o tiene algún pequeño rabillo de falsedad que aparezca porque ahí como dice Popper muy bien esa asimetría entre la verificación y la falsación aquello de que el coche anda con cuatro ruedas pero con que se pinche una ya no anda los de los descolásticos que ya lo decían todo el latín bonum es integral causa malum es vocunque defectu entonces hipótesis falsable buscando sin términos y un avance evolutivo del conocimiento sin embargo Kuhn a través de la historia interna y la historia externa de la ciencia nos habla de los paradigmas y que lo que aparece es cambios de paradigmas y los paradigmas para Kuhn pues esas afirmaciones universalmente aceptadas por un conjunto con un consenso universal que en un momento determinado de la historia pues producen problemas y soluciones tipo le dijeron a Popper que la palabra paradigma en el primer libro que escribe de la estructura de la reunión científica que era una palabra muy porisénica que la había dicho en casi 22 significados diferentes dice Kuhn bueno pues voy a afirmar un poquito más y publica otro segundo libro segundo pensamiento sobre paradigmas y los segundos pensamientos sobre paradigmas dice un paradigma tiene que tener generalizaciones simbólicas modelos heurísticos y ejemplares generación simbólica pues los símbolos de todos los átomos e incluso la estructura es una generación simbólica pues una ecuación química una reacción química modelos heurísticos pues los modelos que nos sirven porque el átomo de Bohr es un modelo heurístico porque y ese modelo heurístico del átomo de Bohr que nosotros vemos y que nos vemos y que tenemos siempre pues el mismo modelo de la doble hélice del DNA es un modelo heurístico que a nosotros nos sirve para buscar una esa búsqueda sin términos y luego los ejemplares que son donde vamos aplicando las generaciones simbólicas y los modelos jurísticos que tenemos y entonces el conocimiento avanza por cambios revolucionarios porque para los paradigmas como él ha estudiado a lo largo de la historia de la ciencia son inconmensurables es decir que los paradigmas no se encuentran unos y otros es decir el paradigma newtoniano pues no es el paradigma einsteiniano ahora en otro momento importante qué queremos decir cuando nos digo Dios quizás es aquí donde tenemos que pensar un poco Dios no es algo al lado de las otras cosas esto quizás la persona que más ha profundizado es el teólogo Calvane Dios significa el misterio silencioso absoluto incondicionado incomprensible Dios no puede ser nunca ningún tipo de hipótesis pues si ponemos a Dios como hipótesis y tenemos la respuesta de la plaza a Napoleón no necesito de esta hipótesis para explicar el sistema y siquiera la teología es un loco perituceud es decir un razonamiento acerca de Dios porque no podemos conocer a Dios la teología es como decía San Anselmo fides cueres intelectum es decir es la fe que busca el racionamiento y comprensión racional en el sentido de razonable es decir fides cueres intelectum pues Dios no puede ser la conclusión de ningún razonamiento entonces el camino ya estaba trazado por el pseudo-teonicio por la teología negativa es decir la teología apofática la que no puede decir nada acerca de Dios el pseudo-teonicio es un autor extremadamente interesante y extremadamente moderno la teología catafática en el fondo es la que está en el fondo de estos autores que hemos estudiado por cierto los libros se leen muy bien los libros se leen estupendamente y el libro de los franceses de Boyore y bueno tiene una impresionante pues antología de textos de científicos más de cien típicos científicos de compensaciones con premios nobles de todo lo que quieran la historia de la ciencia y es muy interesante leerlo porque aclara muchísimas cosas pero teniendo siempre al menos para mi punto de vista esto presente es decir que ha llegado demasiado pronto a Dios bueno también lo hizo santo Tomás que llegó demasiado pronto a Dios por tanto también es como San Anselmo fides quere in intellectum Dios no puede ser la conclusión de un razonamiento el camino es una antología negativa es el Dios oculto de Parthaus también y el Dios oculto de Dios de Mérida este yo realmente es interesantísimo buscar y bucear en su pensamiento porque este es un chico que es ingeniero le coge la guerra primera la guerra primera europea le coge la guerra primera europea él está en el frente y al final de la guerra decide ordenar el sacerdote y con el cardenal Mersier en Bélgica pues él entra en la escuela del cardenal Mersier se ordena sacerdote pero sigue y entonces él al estudiar teología intenta un ingenuo concordismo y lo primero que escribe es una cosa muy concordista entre la teología que ha estudiado la neoscolástica y su ciencia que él tiene como ingeniero pero se va a Inglaterra con Eddington y entonces él allí va descubriendo los dos caminos y queda un tiempo de su vida en estos dos caminos es lo que luego Stephen Gould decía no gober a lápiz no es magisterio es decir dos magisterios que no se solapan busca los dos caminos un camino para ir a nio y el término por la ciencia pero al final de su vida se va dando cuenta que Dios es el Dios escondido y entonces él habla y en una conferencia solva ahí famosa de las conferencias que se ha ido haciendo las físicas en estos últimos años pues él habló de el Dios escogido el Dios de la muerte decía antes que algunos llegan muy fácilmente a Dios San Anselmo que dice Fidesz en intelectum pues enunció este argumento ontológico del cual sale escrito y se sigue escribiendo el argumento ontológico de San Anselmo Dios como es lo más grande que yo puedo pensar pues entonces no puedo pensar que no exista tiene que tener la existencia no podía persistir sería el argumento ontológico de San Anselmo Santo Tomás aquí nos pone cinco vías la primera es Ratione Mutus que dice que la vía Excelsior la más principal es decir por el movimiento en definitiva es la vía Aristotélica la vía Aristotélica del primer motor de la física del capítulo séptimo de Aristoteles el primer motor es que mueve físicamente pero Aristoteles cuando escribe la metafísica se da cuenta de que ha metido un poco la mata entonces tiene que poner un motor físico entonces él se pregunta en el libro 12 de la metafísica ¿cómo mueve Dios? y él dice mueve como el deseado os eromenos dice como el deseado bueno pues San Tomás la primera vía es la reacción del movimiento y eso es para él la principal y luego pone erracione cause la causa primera si existe el contingente tiene que haber un ser necesario erracione contingencia erracione gradus rerum de los grados de las cosas si hay cosas bellas y bonitas tiene que haber una belleza absoluta tiene que haber una bondad absoluta y luego en gobernación el rerum este ya hay que verlo un poquito más es el argumento teleológico la quinta vía es decir aquel que se maravilla ante la naturaleza del mundo intenta de alguna manera pues abrirse a la trascendencia esto lo que quiero decir a mi modo de ver el libro de la sabiduría sabiduría 13.5 dice el libro de la sabiduría que por analogía de la belleza de las criaturas digamos al creador que le dio el ser bueno y tenemos Kant Gammes dice que Hume le despertó del sueño dogmático en que vivía entonces escribe la crítica de la reacción pura y la crítica de la reacción práctica y entonces habla de los juicios sintéticos que no llevan al conocimiento ni pueden llevar nunca de la razón eso es lo de Hume que había creado había negado el principio de instrucción y entonces en la razón práctica pues dice que nuestros juicios sobre Dios tampoco pueden ser verdaderos porque no son juicios nada más que puramente analíticos y de Dios no podemos tener una intuición luego lo podemos el argumento ontológico de San Anselmo lo critica y para él las cuatro primeras vías tomitas son un resumen del argumento todo resumen después evoca el argumento en el argumento ontológico Anselmo y entonces Kant si llega a Dios pero llega a Dios por la ética Santo Tomás llegó muy claramente a Dios y para él no tenía dificultad ninguna después de cada día pone ¿cuál es la imagen suyacente a todo esto? pues el Dios cosmológico anisotémico de Aristoteles el Estado le confía en el mundo como ustedes saben la tierra las esferas el firmamento todavía utilizamos la palabra en castellano las estrellas firmes y luego el cielo empeoró y los planetas eran planetas en el mundo los errantes que andaban por el cielo los planetas bueno pues es el Dios cosmológico Aristoteles el motro inmóvil tanto del libro séptimo de la física como del doce de la metafísica Kant critica las pruebas clásicas de la existencia de Dios critica el argumento ontológico porque de Dios no podemos tener ninguna intuición critica el argumento cosmológico que son en definitiva las vías tomistas y que son en definitiva lo que hacen estos libros que es una expresión maravillosa muy bien hecha que está muy bien estrumada del argumento pero es un argumento cosmológico al Dios que pueden llegar es al Dios cosmológico aristotélico pero no es este que nos unía a Franer el invisible el invoderable y el argumento teleológico la quinta biotomista este argumento siempre al menos nos sobrecoge al mismo Kant ya lo decía hay dos cosas que me sobrecogen el cielo estrellado encima de mí y la conciencia moral dentro de mí y ese fue el que le llevó a Dios la conciencia moral dentro de ella de él lo que le llevó a Kant según Kant las cuatro vías en el fondo se reducen al argumento cosmológico puicionalítico no podemos tener intuición del necesario la quinta vía es la admiración del hombre en la naturaleza es la prueba que a lo largo de la historia de la filosofía se ha llamado el argumento teleológico el libro de Bollorín así a mi juicio en su primera parte es una muy larga y documentada exposición magnífica del argumento teleológico soportado por una exactiva documentación de testimonio de científicos entre ellos varios premios nobles pero como soporte último él evoca el principio antrópico o el ajuste fino que encontramos en todas las variables físicas del universo lo que se ha llamado el fine towering ese ajuste fin de todas las constantes físicas del universo de estos borro y tiple pues editaron este librote que es gordo de Anthropie cosmological principle este principio del argumento teleológico pues a mucha gente le ha llevado a pensar qué hay después de esta maravillosa y cómo podemos ver todo este universo bueno pues John Borough recibió ahí lo tienen ustedes recibiendo el premio nobel de la reina Isabel II de Inglaterra no el premio nobel de la tecnología que le llaman el premio templo económicamente es mayor que el móvil es bastante mayor que el móvil estos psicoteólogos que yo le llamaba antes todos han recibido el premio templo tanto como John Baldwin como Arthur Peacock como John Paul King Horne como Jack Elisto y Paul también lo recibe y él pone al principio durante muchos años había agrupado colección de resultados no publicados de Hernando una serie de coincidencias entre los valores numéricos y una serie de constantes fundamentales de la naturaleza la posibilidad de que nuestra existencia pueda depender prácticamente de estas coincidencias de todas las constantes la constante de Boltzmann la constante de Klaas la constante cosmológica de Einstein la permisividad del vacío bueno pues este es el argumento del principio antropilio fíjense ustedes que el dino Darwin él durante toda su vida no quiso que le llamara incrédulo y más se enfadó y en una carta dice que no quiero que me llame unbeliever sino agnostric bueno en una carta que él tiene a Arthur Gray con el que tiene mucha correspondencia este era un botánico americano y tiene mucha correspondencia con Darwin y en una carta de 1860 dice no puedo pensar que el mundo tal como lo vemos es el resultado del azar y sin embargo no puedo considerar cada caso aislado como resultado del diseño dice y el caso que pone que allí nos lo pusimos es que dice yo puedo implicar por evolución de la selección natural la charnela de un bivalgo de una anveja yo puedo explicar eso pero no puedo explicar que el universo es el resultado del azar y dice estoy metido y siempre lo estaré en un emproto irremediable y más es decir con una confusión estoy confundido en esto y en verdad que al final de su vida pues él nunca aceptó que le llamaran Amel Lube es curioso también que el primer Hawkins no el segundo pero el primer Hawkins al final de su libro la historia del tiempo dice la historia del tiempo dice incluso si hay una teoría unificada posible se trata de un conjunto de reglas y ecuaciones ¿qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que pueda ser descrito por ellas? el método usual de la ciencia de componer un modelo matemático no puede responder a las preguntas por la que debe haber un universo que se ha descrito por el modelo y luego le preguntan en una revista en un periódico alemán entonces dice Dios es el quinto el primer Hawkins sin embargo en el último libro de Hawkins el diseño el gran diseño el gran diseño pues en el libro de Hawkins él dice que ya se puede explicar porque no hace falta que se sople como decía aquí que se dé un aliento sino lo que hace falta es una fluctuación cuántica pero una fluctuación cuántica está confundiendo algo que es muy importante que no se debe de confundir que es el vacío físico con la nada porque la nada es la nada del ser el no ser pero el vacío físico tiene sus propiedades porque las fundas electromagnéticas están en el vacío físico pues así queda un poco aquí le pongo dos autores que son bastante interesantes son ya del campo de la biología Monod y Christian de Piz en el libro el azar la necesidad el universo no estaba preñado con vida y la biofera con el hombre yo respondo ¿cuánto? así lo estaba dice Christian de Piz de la frase de Monod el Monod dice el universo no estaba preñado de vida y la biofera con el hombre yo respondo falso si lo estaba porque Christian de Libes tiene otra concepción de la vida no la de Monod y dice he enfrentado dos personalidades paradigmáticas por un lado Monod y por otro lado Ellal y Sardin los dos franceses dos filosofías una representativa del absurdo y la otra del sentido cada uno debe escoger por su poema está lo que dice Christian de Libes y por ejemplo es interesante que había ante un libreto que se llamaba o un más que un libreto un tabloide porque era un tipo tabloide que se llamaba Saber leer en que se ponían críticas de libros muy interesantes por grandes personajes y en un saber leer Ferrater Bora el filósofo hablando del principio antrópico dice hay cuestiones que mírese por donde se miren no se fugirán nunca por completo y la que cita el principio antrópico es una de ellas pues es comprensible porque de todo modo la cosa sigue siendo si se le repite un término anticientífico y hasta antifilosófico un misterio es decir este quedarnos más malos entre el misterio de la vida pues lo que nos lleva es a una gran pregunta nos lleva a una gran pregunta pero no nos lleva lógicamente a dar unas respuestas el principio antrópico fuerte pues honestamente debemos afirmar que la vida inteligente haya tenido lugar no exige lógicamente la realización de una posible entre muchas posibilidades sin embargo el principio antrópico débil pues está claro estamos aquí no ha tenido que cumplir todo para que estemos aquí pero el principio antrópico débil el fuerte es que eso ha tenido una intencionalidad igualmente desde la biología actual no es posible la afirmación absoluta de un puesto privilegiado del hombre en el universo es decir eso que decía la ortogénesis de fondo de ya de Salved el hombre es una especie biológica en ese aspecto es una especie biológica más porque luego el hombre tiene más dimensiones pero desde el punto de vista biológico es una especie biológica más pero el método científico es la única fuente de conocimiento ni siquiera la más importante a pesar desde el hombre de desarrollo de la ciencia actual puede que postura que es una y ahora voy terminando para que podamos tener un diálogo no hay conflicto entre ciencia y religión no tiene sentido el famoso libro de Leipzig historia de los conflictos entre ciencia y la religión no me parece oportuna la afirmación de Goethe no overlap magisteria porque tiene que haber un momento de encuentro debe haber un sano y constructivo diálogo ahora el misterio de Dios no puede estar al final de un razonamiento científico Dios no es una hipótesis como diría Karl Gane dice para Dios es la tesis que fundamenta todas las hipótesis la ciencia parte siempre de hipótesis falsables pero el conocimiento científico es siempre asintótico no refleja no refleja la realidad es siempre interpretativo la ciencia no da siempre respuestas provisorias dentro del paradigma aceptado porque se puede cambiar completamente el paradigma sin embargo hay una fuente del conocimiento humano como encontró San Agustín encontró a Dios barraneando en su interior él tiene las compresiones algo precioso como él va buscando o va buscando por el mar por la pierna por el aire por los filósofos por los filósofos cálbicos dice y lo encontré intibio íntimo meo es superio submomento Kant llegó a Dios mediante la razón práctica que es el argumento trascendental Dios es la condición de posibilidad de la ética y su vida pues por la admiración de la convicción suya de religación lo otro es lo que me hace a mí ser mí mismo y por lo tanto estoy religado a lo otro es que toda esa concepción de la religación en su vida el género apologético que vivan estos libros es muy respetable pero no creo que lleve a nadie a una convicción creyente es razonable la convicción de fe en Dios que es razonable y es razonable que el científico se pregunte y quiera tener siempre una actitud una actitud de búsqueda y de búsqueda racional y que la vaya buscando por todas partes incluso si se admira ante la belleza de la naturaleza pues queda un tanto admirado como decía el cielo estrellado encima de mí y la conciencia moral dentro de mí por la fe llegó a Dios es razonable la convicción de fe en Dios bueno pues ahora yo lo único que quiero decir que ponerle un poco decirle la cantidad de centros de estudio que hay incluso de revistas donde uno puede acudir a todos estos para aclararnos un poco por ejemplo tienen el centro para la trilogía y ciencias naturales de Berkeley que ya hemos dicho en Estados Unidos existe la Templeton Foundation que tiene el Metaneus Institute que además pues este incluso ayuda económicamente sobre religión y ciencia y tiene sus congresos uno en Madrid otro en Filalexio que ya ha existido la European Society for Estadio Society of Antheology exact que tiene una página web muy bonita interesantísima porque tiene muchísimas cosas la Sociedad Internacional para Ciencia y Religión que se fundó en Granada en el de la Alhambra Palas de Granada hace unos años en agosto del 95 la Cácería Ciencia Tecnología y Religión por ejemplo en España de la Universidad Potipí de Agondilla del grupo Ciencia Razón y Fe de la Universidad de Navarra de López Dey de la Vaticana de la que ella ha hablado antes y en Latinoamérica hay un centro de estudios sobre ciencia y religión muy interesante en la Universidad de Puebla Autónoma de Puebla en Puebla también en la Universidad Iber Autónoma de Puebla y luego revistas la más interesante que yo veo es esta la revista Reviews in Science en Religions Antheology de ESAP el órgano oficial de ESAP Saigo que es una revista muy clásica que vendía de la Ciencia y Religión y la Reufea y la Reufea Antheology esta más modesta pero que también tiene buenos artículos y ya con esto lo que les voy a contar esta tarde y que ahora tendremos un poquito de señal por si en la mano y abrimos ahora un turno de coloquio de debate mejor dicho para los que quieran intervenir necesitando acuerdos y no aportar otra dejando bueno ha dicho una cantidad de cosas interesantes que casi cada párrafo que has dicho daría lugar a una pregunta pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque nunca había pensado en ella que es la distinción entre el vacío físico y la nada entonces ¿podría hablar algo del tema? Sí esta es una confusión que es muy frecuente muy frecuente porque la nada es un concepto filosófico y el vacío físico es un concepto físico el vacío físico es en el que es vamos a ver yo no soy físico no te lo podría explicar claramente pero es aquellas aquellas si limitamos tenemos que limitar un espacio lo que decimos vacío físico un espacio el que quiera sea el universo entero el universo es limitado no es pues ese ese vacío ese espacio entero ahí hay unas cualidades del del espacio de los campos electromagnéticos y y eso ese vacío yo no soy físico ni te puedo decir pero el concepto de nada es el concepto de no ser de decidir no está en la existencia es un concepto filosófico pero claro cuando decimos nada pues sin embargo algo tiene que haber yo pongo siempre para los alumnos el ejemplo de que si yo pongo un despertador dentro de una campana de vacío y le hago mucho de vacío no oigo el despertador pero sin embargo estoy viendo el despertador y es transparente porque lo que me está mirando el despertador es una una electromagnética entonces podemos poner el kilomicrón más pequeño que podamos poner de de vacío con la máquina más potente de hacer vacío pero ahí todavía está el campo está lo que se llama pues la permitividad y la conductencia ahora pues fíjate hay otra palabra que no me sale ahora mismo a lo mejor y estas dos este es el mundo un cero y el el fin un cero y ahí algún físico pues lo puede estar entonces son dos conceptos completamente diferentes y el distinguir es muy bueno para estas cosas la escolástica fue la que enseñó a distinguir el campeón intelectual de la escolástica es maravilloso porque la escolástica siempre la primera ocasión la escolástica es distinto pues aquí hay dos cosas y que tenemos que distinguir porque los conceptos son diferentes porque en el vacío aparecen y desaparecen partículas ¿no? por lo que yo sé sí aparecen y desaparecen partículas eso es la fluctuación ecuática y eso si se puede explicar se explica perfectamente pero no explica el por qué existe muchas gracias querido y admirado Ignacio por la que intuyo una magnífica conferencia digo intuyo porque mi nivel intelectual y cultural me llega no me hace posible entenderlo todo sí que estoy sinceramente de acuerdo en lo que ha dicho que no debe haber conflicto entre fe y ciencia yo me congratulo de que en los últimos años a muchos niveles y especialmente que esta academia haya habido un acercamiento entre la ciencia y las humanidades incluyendo las humanidades el sentido de la religión el sentido de la moral y usted es un perfecto ejemplo yo creo que uno puede ser totalmente de tener una fe en la ormanda en no creer y hacer una ciencia honesta la ciencia yo creo es un es una acción noble siempre la ciencia es nobilísima desde el punto de vista mal y se puede ser ahora desde el punto de vista religioso la ciencia es atea en este sentido es decir de que no busca Dios como soporte porque no puede ser soporte del conocimiento porque además la ciencia la tenemos construida sobre paradigmas y también se puede ser profundamente creyente y hacernos la ciencia el problema es que uno por ser profundamente creyente ese posible soberbia no le haga despreciar a los demás y el que es profundamente no creyente su posible soberbia le haga no respetar a los demás y bueno la ciencia creo que nunca nos llevará a jamás a comprender la totemina o más nunca y la fe pues quizás sí pero como ha dicho la fe no podemos comprobar lo que creemos en algo que está muy por encima no es comprobable el tema es que el ser humano siempre tiene una sensación de orfandad de sentirse débil y perdido del mundo y que quizás la religión sí pero el que Dios nos ha dado capacidad para entender el universo es impresionante somos muy débiles por cierto pero el que Dios nos ha dado la capacidad para entender el universo es impresionante es decir somos somos débiles porque no es decir somos capaces de intuir yo creo que la ciencia siempre lo que nos lleva es a un panorama maravilloso y fantástico no podemos buscar evidencia por eso lo que acaba de decir pues puede haber una ética profunda en una persona que no vea claro donde haya convicción creyente y otra cosa es el acción militante porque el acción militante lo que tiene es una credencia equivocada pues como un fanático pero con chino pues si no es el hombre que busca que va buscando y sinceramente cuando la gente busca a Dios pues llega a encontrar algo algo que es muy difícil es tremendamente difícil ¿entienden ustedes? ¿y cómo se llega? pues miren esto es increíble tenemos por ejemplo el caso de García Morente filósofo español García Morente incrédulo catedránico en Madrid en Siria cuando la guerra una noche está oyendo a Berlio y ve y ve el momento de García Morente es una cosa tanto que viene que viene a España habla con su amigo el cardenal Herrera Oria entonces no era el cardenal era un simple sacerdote Herrera Oria antes de ir a la madre pues le anima como ya sabía muchísimo de filosofía y de ideología en dos años era un sacerdote y luego vivió muy poquito porque tuvo no sé una cosa curiosísima yo quería preguntarte desde tu perspectiva como científico y también como sacerdote si la religión no se ha convertido en una nueva religión plagada por así decirlo de dogmas que además cobre el enorme peligro de desmoronarse como Castillo de Naipel por ejemplo en los dos libros que acabas de enseñar si ahora uno ve lo que se ha publicado en el primer trimestre de este año gracias a los descubrimientos del teoscopio y el web ahora los parámetros del universo pues empiezan a caerse en pedazos la constante de Hubble desaparece y se convierte y ahora lo llaman tensión de Hubble pues acabar haciendo una fórmula matemática para intentar explicar lo inexplicable y es que nuestro modelo cosmológico se ha caído en pedazos pero eso pasa con todas las religiones y todas las idolatrías entonces si la epistemología que es lo que nos ha extraído es que los principios métodos de conocimiento humano para entender a Dios y para entender al mundo las podemos considerar como ortogonales si quitamos la epistemología de la teología o sea el método epistemológico teológico incluso de la enseñanza nos quedamos con la ciencia con su método que lo único que nos está enseñando si tienes o pues abiertos es a descubrir realidades falsarias que se superen una detrás de otra y que quedan cualquier cosa en su sentido del asistente entonces ¿cómo podríamos luchar contra eso desde una perspectiva simplemente como agentes sociales? es decir las humanidades se han caído de la enseñanza y la ciencia se ha convertido en una nueva religión y ahora la religión falla por todos los lados es que lo habíamos puesto lo habíamos puesto en algo falible en algo que es falible que es la ciencia es falible la hernia es absoluta es decir hay que educar hay que quitarle así como hay que quitarle la religión errores por eso me parece tan genial la frase de 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 así como hay que quitarle la religión de errores y supersticiones y manera de interpretaciones de interpretaciones de símbolos absolutos y realistas había que quitarle la ciencia también los superrealismos que hemos encontrado en la ciencia es decir se han hecho valores absolutos y valores absolutos un valor absoluto es el del realismo científico es decir que que priva muchísimo en nuestras comunidades en nuestro el realismo último realismo científico es decir la ciencia pondrá conocimientos a lo más buenas interpretaciones de la realidad pero nunca es absoluto como acabas de decir tú ahora esto santo tomás que era un genio porque esto también es un genio increíble pues santo tomás ya decía que los errores son de las cosas científicas de las ciencias nos llevan a una falsa y sentencia sobre Dios el conocimiento de Dios y él decía eso lo decía él que ten mucho cuidado porque podemos cambiar y luego dada la historia la zona de la zona de la zona de la zona de la historia vamos cayendo vamos cayendo y ahora la psicología parece que la teoría estándar parece que era inquebrantable y ahora parece que en las últimas misiones del telescopio este no sé cómo se llama James Webb ¿qué? James Webb pues este nos han dicho que parece que ese lo que estaba tan poco tan claro es decir que hay que buscar ahora pues habrá que investigar y hacer otro modelo otro modelo que no sea pues la de la actividad general una constante cosmológica también ha ido muchos modelos James Webb se empeñó en que el universo era infinito y lo que es en el tiempo luego lo fueron diciendo no mira hay muchas cosas que dicen que esto se acaba y el tipo de la ceremonia y y tal el elemento pues fue el primero y de mente y esto sí que voy a intentar explicar esto un momentito que antes lo he dicho Lemaitre tuvo una exhibición impresionante oyendo a Pío XII Pío XII en un congreso de ciencias pues habló sin haber consultado siendo el presidente de la academia pontificia de ciencias que estaba presente pues habló Pío XII dice que ahora las últimas investigaciones que hay que nos dicen que el universo pues llegó un momento de el el dice esto es el Génesis FIA plus y y le produjo una tristeza enorme porque él decía desde el principio esto nada más que le tenía muy buena formación filosófica esto nada más que una manera de ver y que yo lo que explico no es muchísimo menos porque le acusaron de hacer una conjeta no mire que no sino esto es a mí las ecuaciones de Einstein me dan esto y veo que las ecuaciones de Einstein me dan una constante cosmológica y que esta constante cosmológica pues que tiene un vaos pues eso es y este lo va a menos 20 a menos 120 y luego aparece ahí un tígico pues yo el metro de 100 en este momento pues no quiero que esto sea afirmado lo que no quiere decir nada más que desde el punto de vista del ser que se haga la luz que sea la luz pero nada más y entonces Demetre habló con varias personas y llegaron a hablar con Pío 12 y al año siguiente tuvo poco discurso Pío 12 a una academia también de físicos que había otro congreso de astronomía en Roma y cambió completamente el mismo Pío 12 digo que hay un concepto que has dicho mucho del puente de la filosofía como puente pero originariamente no se planteó desde ahí el amor a la sabiduría era una ruptura con un modelo de pensamiento mágico religioso previo que la filosofía se desarrolla como un modelo de pensamiento alternativo al pensamiento mágico religioso no como un puente inicialmente hay un proceso sobre todo de la tradición cristiana de reintegración de la filosofía a la religión con toda la época que dices de Santo Tomás de aquí pero que es un modelo muy amplado en esa idea de Dios indecible judeo-cristiano e incluso de Zaratustra y quizás sí sea ese el punto común de la búsqueda de ese absoluto que lo justifique todo que tanto desde la ciencia queriendo irse más allá de sus propios principios de alimentación como la religión busca en ese absoluto tratano pero digo no veo yo ese concepto de la filosofía como un puente necesariamente sino como pensamientos evolutivos del desarrollo humano que van acoplándose como paradigmas un poco de eso no, hay una rama de la filosofía que es la epistemología y esa es el cáncer de puente esta es la que nos aclara y capaz de aclararnos que ¿qué quiero decir? ¿qué quiere decir el filósofo cuando dice Dios? ¿qué quiere decir el teólogo cuando dice Dios? ¿qué quiere decir el científico cuando dice absoluto por ejemplo el vipano o lo que sea ahí es lo que yo que es defendido la filosofía como tal pues es aparece por el admirarse dice Aristóteles esto es ¿no? dice Aristóteles que es decir al maravillarnos pues de la naturaleza pues aparece los hombres comenzaron a filosofar y entonces viene todo el pensamiento filosófico frente al pensamiento mítico el pensamiento mítico no hay que resaltarlo el pensamiento mítico tiene el mito tiene una gran verdad pero es una es una gran verdad pero no racionalizada es una gran verdad entonces lo que hacen los filósofos es intentar racionalizar y cada filósofo con su escuela porque Matón Aristóteles y luego la filosofía comienza juntamente porque el cristianismo comienza juntamente con una filosofía propia propia también que tiene una herencia también joder muy fuerte porque no solamente la herencia griega de la academia y los hipatéticos sino que tiene también una herencia muy fuerte de los sabios de Israel que no podemos olvidar que los sabios de Israel también tienen de uno el mismo libro de la sabiduría o el tema de el genesis también dice de comer del árbol del conocimiento el genesis que habla del árbol del conocimiento y es lo que te saca del paraíso bueno pero es un lenguaje completamente mítico pero que tiene un gran sentido profundo como el mito siempre yo voy a decir una cosa sobre ciencia aquí se está hablando de ciencia pero en realidad yo creo que se habla de ciencia materialista porque en realidad el materialismo es un incluso en la ciencia está totalmente refutado por ejemplo el tema que más sobre yo que soy médico es el de la conciencia la neurología materialista sostiene sin prueba alguna no tiene prueba ninguna además dice que que no sabe cómo el cerebro ni dónde ni cuándo crea la consciencia ellos lo dicen pero es el cerebro el que la cree lo cual es increíble en ciencia bueno pues por medio de resonancia magnética electroencefalografía balanza etcétera etcétera se ha demostrado que sin cerebro hay consciencia por ejemplo hay más de 20 casos publicados de hidrocefalias máximas que tienen una lámina de cerebro aplastada contra el hueso craneal y que son personas que hacen una vida normal incluso hay un inglés que es un genio matemático y sostiene también que para los movimientos para la visión para la audición para el razonamiento para todo se usan las áreas cerebrales funcionales y resulta que estos casos de índole de malia no tienen áreas funcionales y la persona vive una vida normal y otro caso por ejemplo que se ha demostrado también científicamente es el de las experiencias de trans la muerte el cerebro está muerto clínicamente durante muchos minutos durante mucho hay un caso de 45 es el que yo conozco quizá haya más pero 45 minutos que volvió a la vida pues hay un porcentaje de entre el 10 y el 20% de casos de por ejemplo de paradas cardíacas que luego refieren cosas que por medio de electroencefalografía resonancia magnética y expertos comités de expertos neurólogos psiquiatras y psicólogos demuestran que no puede ser alucinación es una experiencia real catalogada y demostrada científicamente entonces mirado que la ciencia ya no está en contra o separada de la fe es que la ciencia la ciencia seria no basada en dogmas de fe como la materialista la ciencia ha demostrado está demostrando todavía se harán muchas más pruebas pero ya no está demostrando muchas cosas de la religión o fe porque si existe si las experiencias de cara a muerte son verdaderas como parece demostrarse científicamente por aparatos y todo pues ya tenemos una conciencia persona fuera del puesto estamos hablando de otra cosa me gustaría saber no le digo honradamente que sobrepasa lo que usted me pregunta digo que la ciencia y lo que he intentado de explicar un poco sobre el contenido de estos libros se habla de ciencia experimental fundamentalmente de ciencia la física ciencia física ciencia química algo de biología pone pero muy un poquito pone porque no son biólogos ellos ni no 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 ahora han de oídas y entonces decir que cae dentro del campo de la ciencia no hemos querido hablar pues de lo que hoy día se entiende por ciencias experimentales esto es lo que me encanta estas cosas que usted nos está diciendo hay cosas muy importantes e interesantes pero ahí no podemos nosotros ni hablar ni sino aquellas cosas que tienen un paradigma establecido que son ciencias paradigmáticas y en el momento de diálogo de esta ciencia con lo que puede ser por otra parte una confesión convincente de fe ya sea fe cristiana ya sea fea porque estos congresos donde hay religiones pues ahí hay cristianos hay musulmanes y hay judíos presentes generalmente y también de países orientales de los cuales conocemos muy poco porque en nuestra cultura no tenemos preconceptuales ninguno y es muy difícil de confrontar lo que nos dice un indio de todo esto de su experiencia buenas tardes yo quisiera saber en la conferencia que es de ciencia y religión ha salido por creo yo un librito que ha publicado sobre Teyade Chardel después también ha comentado algo sobre el autor Teyade Chardel Teyade Chardel es un científico que era el teólogo filósofo entonces le pregunto ¿está usted de acuerdo en que es uno de los pocos autores de todos los que ha nombrado y los que no ha nombrado de uno de los pocos autores que ha unido mejor ciencia y espíritu? pero usted ¿está de acuerdo estoy? que si yo estoy aquí ahora mismo como no sé dónde y como cura es porque ya desorden y puede explicar puede explicar por qué pues si se lo explico mire usted yo estaba estudiando ciencia y aparece el libro de Teyade Chardel y entonces en ese momento pues estaban prohibidos a los jóvenes en los seminarios y yo tenía un rector que le dije yo le digo mira yo creo que ya estoy en Ciencias y me he formado y quiero leerte ya y dice bueno me conocía y dice bueno usted leerlo y para mí fue tanto me llenó tanto espiritualmente Teyade Chardel que fue el que me hizo que yo siguiera adelante con entusiasmo en lo que iba a hacer que fue terminar los estudios de química pero y pensar en empezar teología en Granada y tanto es así que la invitación para mis órdenes sagradas ponía un texto de Teyade Chardel de la misa sobre el mundo no le puedo decir más pero casi no porque aquí uno de los pocos autores que han unido mejor ciencia increíble increíble lo que pasa que no era no era el tema de hoy Teyade Chardel ha dado muchas charlas pero no era el tema de hoy muchas gracias por la presentación sobre todo el último punto donde usted señala mi postura personal permita mi inquietud quisiera conocer alguna experiencia personal suya donde ha integrado la dimensión científica y la dimensión espiritual a nivel personal es mi vida porque a mi me preguntaron una vez es usted creyente y digo pues mira si no fuera creyente en mi vida ha hecho un candelo porque es una persona que se ha dedicado a estudiar y además antes de ir a estudiar celebrar la eucaristía por la mañana pues yo hubiera tenido unas tensiones muy fuertes pues es mi vida yo nada más puedo decirle que esto lo he sentido lo he vivido que quizás me ayudó muchísimo la personalidad de Fierce Yard de Sorrent que era porque además tenía una capacidad de amplitud de conciencia que yo creo que nosotros tenemos que tener una gran amplitud de conciencia y ya tiene una amplitud de conciencia inmensa y eso es esto de ser capaz de integrar muchos campos y un poco eso ha sido mi vida y por eso le digo que la experiencia personal es esa bueno pues no puede ser lo último me va a dar muchas gracias Ignacio porque hemos aprendido y hemos aprendido mucho como siempre de tus conferencias y tus palabras solamente una cosa muy grande quiero que sea la respuesta también me quedo por la idea clave que creo que es que a través de la filosofía donde uno puede encontrar algún camino para acercarse a la idea de Dios y a la vez reflexionar sobre las ciencias que es también mi trabajo como tú bien sabes digo puede empezar a encontrarlo no encontrarlo definitivamente porque eso creo que lo hay también muy claro es prácticamente imposible pero me gustaría que dijeras a mí en este caso por la pregunta y públicamente la postura de la filosofía de un filósofo concreto un racionalista como Espinosa sabe que soy muy admirado de su obra me atrae muchísimo me pierdo mucho en él también lo confieso pero hasta qué punto cómo valorarías tú esa aproximación mira yo creo que para mí Espinosa es un gran filósofo como sabéis de lo que es como Dío es un hombre que tiene una cultura bien confunda pero que es un hombre que ama él la naturaleza y llega personalmente a una conclusión natura sivedeus Dios es decir la naturaleza es Dios tiene le falta a Espinosa a mi modo de ver el el hablar con ese Dios es decir considerar que Dios es una persona con la que puedo comunicar mis sentimientos puedo comunicar mi manera de ser y puedo enterar algo de él como persona es decir no sé su gran hombre y es y ya de Solén en toda su obra él tiene habla muchísimo él tiene un capítulo entero sobre la tentación del panteísmo es que claro es es ver a Dios y termina ya de Solén al final de su vida poniendo solamente una página de su diario escrito cuatro días antes de su muerte en esto creo José no lo dice exactamente como lo que hago yo decir Dios todo en todas las cosas porque eso es San Pablo 1 Corintios 15 28 pero lo dice en 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 las mismas palabras pero un poco desordenadas porque se ve que lo ha hecho un poco sin consultarlo Dios todo en todas las cosas y eso el ver a Dios todo en todas las cosas pero ver a Dios todo que pueda hablar con él no ver a Dios silencioso este yo te diría que ese es el el camino es este y te ya decía habla de y si yo como buen hombre amante de la naturaleza tengo siempre la tentación del pandeísmo pero siempre creeré y entonces habla de las mónadas también porque utiliza las mónadas porque las mónadas todas somos puntos que todos confrimos en Dios pero cada uno un punto no deshago mi personalidad ni la personalidad de Dios es un diálogo personal esa sería la respuesta así un poco rápida ya hablaré muchas gracias sí pues decía al principio que destacaba el viganismo la entrega la ilusión extraordinaria inteligencia capacidad de trabajo servicio buena cara y generosidad que me había olvidado algo muy importante los grandes genios como Margarita Sala que ha salido hoy como Ignacio son además sencillos y humildes y muchas gracias Ignacio gracias